Hola, les saludo con mucho gusto. ¿Sabías que, según datos de la ONU, una de cada nueve personas no cuenta con los alimentos necesarios para tener una vida sana y activa? Una deficiente alimentación no solo produce problemas nutricionales, sino también causa costos económicos en la salud pública, en el desarrollo educativo y en la productividad de las personas económicamente activas. Con el objetivo de contribuir a reducir los altos índices de desnutrición y carencias por acceso a la alimentación, Congregación Mariana Trinitaria entrega soluciones integrales a través del programa Lácteo CMT. La leche semidescremada CMT es un producto natural obtenido de las vacas, con un alto control de calidad, aunado a un proceso de ultrapasteurización. Según la FAO, la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. Gracias al programa Lácteo CMT, este beneficio ya no es para unos cuantos. Ahora tú, tu familia, la colonia o la comunidad en donde vives puede nutrirse con una leche de calidad. Y muy rica. Acércate a las redes sociales de Congregación Mariana Trinitaria para acceder a este programa y vuélvete un agente inspirador del cambio. ¡Hasta luego!